esta canción se llama nadie dice nada y queda a criterio de ustedes amigos se cayó la economía de la gran manzana hay elecciones de asesinos ganas cortar se nos cae el mundo a quien le importa y nadie dice nada en las vegas brilla el oro y el madrid de la hierba en buenos aires pide pan con golpes de celda ya no hay bendiciones ya cuesta nadie dice nada lalalalala lalalalala ya nadie dice nada ¡Se llenará la paña! 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 ¡Se llenará la paña!